Hola, bienvenidos a Ventana Abierta. Este es un espacio para conectarnos con mujeres y hombres que están cambiando América Latina desde sus negocios, proyectos, empresas, proyecto profesional. Hoy estoy con Nicolás Quinson. Nicolás es un abogado que se ha dedicado en los últimos años a explorar un tema esencial. ¿Qué significa trabajar y cómo enamorarse del trabajo? Es el creador del podcast 13% y va a conversar con nosotros. Nicolás, gracias por estar aquí en Ventana Abierta y empecemos. Nicolás, por contarle aquí. ¿Quién es Nicolás Pinson? Es difícil esa pregunta siempre, es difícil definirse y a mí me cuesta mucho definirme porque además he pasado por varias etapas y creo que entonces me definiría como un poco eso, como una persona curiosa, una persona que le gusta explorar intereses, amante de muchas cosas raras como la música o el tenis o los podcasts, pero eso principalmente. Ahorita, ¿qué hago? Hago dos podcasts, uno se llama 13% donde hablamos de satisfacción laboral y carrera profesional y otro se llama temporal en donde hablamos un poquito de todo, un espacio para tener conversaciones largas, hablando de todos los temas que nos interesan a mí y a mi socio Andrés Acevedo. ¿Cómo ha sido esa vinculación entre ser abogado y además abogado que asesora a emprendedores con ser un creador de contenido y que cada vez vuelve un referente en el país? Total, sobre todo cuando me gradué de la universidad, que quería trabajar como abogado, tenía muchas ganas de trabajar como abogado, empecé pues a explorar, entonces primero trabajé en el sector público y después me di cuenta que me gustaba sobre todo el emprendimiento y ahí empecé a asesorar empresas pequeñas o nacientes. Y paralelamente, los fines de semana sobre todo empezamos con 13%, entonces se fueron creando como dos mundos de alguna forma, como este mundo de abogado y este mundo de creador de contenido, podcastero o como se quiera llamar eso. Y hay un punto donde uno mismo se confunde y creo que esa confusión es hasta chévere, pero si a mí me pasó, por ejemplo, que uno de los dos proyectos me hacía sentir un poquito más vivo, me ensanchaba un poquito más la vida, que es 13%, y también empezamos a escuchar como el mercado, ¿no? Por un lado los gustos, los intereses, el valor que uno es bueno, y por otro lado, ¿qué pide la gente? Y que el 13% de la gente estaba pidiendo muchas cosas, entonces empecé a inclinarme poco a poco y en eso estoy, desde hace más o menos un año, inclinándome más hacia 13% y digamos que abandonando los otros caminos, que ni idea cuáles vengan ahora, pero eso es lo que ha pasado, naturalmente. Nicolás, ¿por qué crees que han tenido el posicionamiento ustedes como 13% o con la temporal que han logrado generar y cautivar una audiencia en un formato muy nuevo en América Latina que está creciendo, pero que ustedes se han vuelto pioneros? Yo creo que le hemos apuntado mucho a ser fieles a algunos principios, como por ejemplo darle mucha prioridad a la calidad sobre otras cosas que puede ser como qué vende más o digamos nosotros no entrevistamos porque sí a un famoso o no nos movemos de X forma en redes sociales para llamar más la atención, sino que nos enfocamos en lo que queremos hacer realmente y al tiempo, que se complementa mucho, en qué problema queremos solucionar. Entonces tratamos de desprendernos un poco de como qué nos ilusiona y ya, que eso es importante, pero al tiempo mezclarlo con los problemas que uno está resolviendo. Entonces darle mucha prioridad a la calidad y como al fondo real de lo que uno está haciendo y por otro lado ajustarlo a qué necesidad hay en el mundo o en el mercado o en las industrias y trabajarle ahí. Entonces hacer como ese puente entre esos dos temas nos ha parecido siempre muy importante y creo que lo hemos logrado. Y un tercer ingrediente que está mezclado con los anteriores es ser muy auténtico. Ser muy auténtico es difícil también porque se va construyendo. Entonces al principio uno tiene unos referentes que son claves, pero después uno empieza a desligarse un poquito de esas figuras que uno ha tenido para crear la imagen propia o tener la voz propia. Y ahí también hemos tratado de encontrar el estilo propio y la voz propia dentro de todo este proceso, que nuevamente es un proceso que siempre se construye, que nunca termina, pero que es bueno siempre buscarlo. ¿Cuáles fueron esos referentes que ustedes decidieron tener para crear un podcast? Y de pronto es porque mucha gente hoy en día está diciendo, bueno, yo como me inspiro, ¿cómo creo? ¿Cuál fue como esos principios que ustedes han tenido? Yo creo que hay que crear algo. Por ejemplo, si uno va a hacer algo de contenido, pues hay que estar muy atento a qué está pasando en esa plataforma. Entonces en este caso concreto de podcast, pues duramos varios meses y todavía, pero sobre todo al principio, escuchando mucho podcast, consumiendo mucho contenido. Entonces, pues por supuesto, como pasa con muchas cosas, en Estados Unidos normalmente existen los mejores. Entonces ahí empezamos a ver qué formato nos gustaba, si nos gustaban las entrevistas largas, si nos gustaba el tema narrativo, qué forma de hacer preguntas, qué tipo de invitados, todos esos temas. Entonces empezamos a buscar podcast y de cada uno, porque yo creo que no hay que copiarse o imitar exactamente solo uno, sino varios, y de cada uno empezará a destilar un poquito cuál es el ingrediente de ese podcast específico que nos gustaría adoptar. Entonces eso fue lo que hicimos, coger y empezar a coger de a poquitos y así crear nuestra mezcla, nuestra receta. Nicolás, mucha gente crea podcast no solamente para posicionar una marca, un contenido, sino para relacionarse con personas, para literal hacer amigos, nuevos amigos, hacer redes. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación que tú le darías? Porque yo sé que ustedes han conocido gente, gente que no conocían y se han vuelto amigas y amigos de ellos. ¿Qué le recomendarías para quienes tienen el objetivo de crear redes a través de la generación de este podcast? Eso es importantísimo, porque si uno crea, por ejemplo, un podcast de entrevistas y todo sale mal en el sentido de que la gente no lo escucha a uno mucho o que finalmente como lo que uno produce no pega, que eso puede pasar, que hay que intentar. Es importante igual crear las relaciones. Entonces, por ejemplo, al principio les conté que tenemos 13% de atemporal. En atemporal estamos hablando con todas las personas con las que no habíamos podido hablar y que queremos hablar, ¿sí? Entonces, otros escritores, científicos, gente que de pronto no es para 13% por distintas razones, pero que nos interesa. Entonces, uno hace la entrevista y después de hacer la entrevista, uno de alguna forma genera una relación con esa persona y eso es súper chévere. Entonces, pues, más allá del podcast, más allá de todo lo que se logre con el podcast, que ojalá sean cosas chéveres, igual uno sí mantiene o crea, algún vínculo con el entrevistado, que es una buena excusa. Yo lo veo así como que el podcast, sobre todo atemporal, es una buena excusa para hablar con gente con la que eventualmente uno no podría sentarse dos horas de la vida a esa persona para hacerle todas las preguntas que uno quiera. Entonces, también esa parte es bien linda. Nicolás, ¿qué te gustaría haber sabido cuando ustedes comenzaron a ser 13%? Yo, nuevamente, ¿cómo contener la voz propia? Yo creo que es un proceso natural que hay que tener igual, pero uno a veces se copia mucho, o se copia mucho en el sentido de imita mucho, no de la copia mala, sino como de la imitación natural. Entonces, por ejemplo, uno hace un tipo de preguntas, uno habla de una manera muy específica porque está imitando. Entonces, en todas las industrias, estoy absolutamente seguro, hay muchas fórmulas, o hay muchos deber ser, deberes que uno debería tener para lograr X o Y. Y está chévere desde el principio cuestionar esas fórmulas, que yo creo que hay que saberlas, yo creo que hay que entenderlas, pero cuestionarlas. Entonces, si todos los locutores tienden a hablar de X forma dentro de su podcast o hacer las mismas preguntas, entonces, pues, todos hacen exactamente lo mismo. Y si uno desde el principio cuestionaba un poquito esas fórmulas, pues, empieza de una a buscar a jugar otro juego, a jugar el propio juego, que es lo que a uno le interesa, y con lo que uno puede tener algún diferencial. Entonces, en concreto sería eso, como ver, analizar bien las fórmulas que hay en esa industria específica en la que uno está trabajando, pero desde el principio empezar a cuestionarlas. Si le gustan bien las fórmulas, pero si uno no se siente cómodo, pues, no hay que replicarlas desde el momento uno. Y uno puede cuestionarlas, y eso es muy importante. ¿Cómo han logrado ustedes ser monetizables, sostenibles, como 13%? Sí, con los podcast pasa algo que es importante que la gente lo sepa, que es distinto a YouTube, por ejemplo. En YouTube, desde un punto de visualizaciones, se empieza a monetizar, y con la plataforma le da a uno una plata. Con los podcast no pasa eso, al menos no todavía, yo creo que eventualmente pasará, pero no todavía. Entonces, lo que uno crea, o lo que hemos hecho nosotros con 13%, es crear marca, es posesionarnos como expertos de un tema muy específico, que es la satisfacción laboral y la carrera profesional. Y a partir de ahí, empezar a desarrollar distintas cosas. Entonces, en nuestro caso concreto, nosotros estuvimos viendo qué nos gustaba, y qué servía, y qué no. Entonces, por ejemplo, hicimos un podcast que se llama Lecciones desde la cumbre del CESA, pero nos dimos cuenta que de pronto lo nuestro no era hacer podcast. Otros podcasts, pues, distintos al nuestro. Entonces, empezamos a buscar otras opciones, creamos algo de pauta dentro de nuestro podcast, pero hemos encontrado dos, muy importantes, como dos fórmulas. Uno, que es nuestra comunidad de profundización, de aprendizaje, todos los temas de 13%, que se llama 13% sin atajos, donde la gente se suscribe, y cada mes tiene una serie de eventos donde se profundiza ese conocimiento, y donde se crea una comunidad que además es muy chévere, porque es personas haciéndose preguntas muy similares, que es, qué quiero hacer con mi vida, básicamente, es la gran pregunta. Eso, por un lado, 13% sin atajos, y por otro lado, pues, hemos encontrado que tenemos algo por decir, que digamos que nuestra voz, para mí esto es muy importante, que lo que uno va a decir le gane al silencio, y ya llegamos a ese punto, entonces, creamos una conferencia, que ahorita también empezamos a hacer, y ahorita esas son nuestras principales fuentes de monetización. La pauta, por un lado, un poquito bien tangencial, 13% sin atajos, y la conferencia, que es, en últimas, la marca que se crea del resultado, y la constancia que se tiene con el podcast. Con tu cofundadora, Andrés Acevedo, yo creo que ustedes han hecho una inmersión en el tema del trabajo. ¿Qué han aprendido ustedes sobre trabajar? Sobre lo que significa ese concepto. Primero, nos metimos en este tema, como se mete mucha gente a los temas, y es tratando de resolver preguntas personales. Entonces, pues, nosotros, Andrés y yo, nos grabamos de la universidad, y vimos que la gran mayoría de nuestro grupo cercano, abogados, pues, eran miserables en sus trabajos, como que tenía que pasar el tiempo, pasaban el tiempo, y era como el paso de los días, hasta esperar el fin de semana. Entonces, nos empezamos a preguntar si es que la vida es así o qué, y ahí dimos con esta cifra del 13%, que es de una encuestadora mundial que se llama Gallup, y a partir de ahí lo empezamos a ver, y creo que es también una buena forma de haber logrado lo que hemos logrado, pues, que es verlo como con mentalidad de científico, de tener una hipótesis y salirla a probar, y ver si uno está bien o está mal. Nuestra hipótesis, en principio, y antes 13% se llamaba 13% pasión por el trabajo, aunque todavía, en realidad, pero ya le hemos quitado ese apellido, y nuestra hipótesis era precisamente eso, que lo que se necesitaba era pasión. Entonces, con el tiempo, y por medio de las historias, pues, hemos entrado a probar esa hipótesis si realmente lo que se necesita es pasión, y nos hemos encontrado que la pasión es importante, pero no es suficiente, y muchas veces se queda corta, y muchas veces incluso es peligroso pensar solo en pasión, porque muchas veces, porque uno es muy cambiante, y eso es una de las cosas que hemos aprendido, y también de las opiniones que hemos cambiado, que no es solo la pasión, y que por el contrario, las personas somos sumamente cambiantes, el mercado es muy dinámico también, entonces tenemos que estar sujetos a ser flexibles y adaptarnos, y eso es un aprendizaje constante de las personas que hemos entrevistado, que son personas que se adaptan muy bien a los contextos, y que son flexibles, que no están como obstinados hacia un sueño, así como con esta mentalidad de caballo, cerrada, de túnel, de ir contra lo que sea, por un destino que uno tiene que luchar, eso definitivamente hemos encontrado que no es así, todo cambia mucho, y si uno no tiene la capacidad de estar explorando, la mentalidad de estar explorando, pues uno normalmente se estrecha, eso es algo que hemos encontrado, lo otro que hemos encontrado, es que es muy importante ver el trabajo como una creación, y esto es para cualquier trabajo, no es solamente el que pinta un lienzo, o el que compone una canción, para cualquier trabajo, es bueno verlo como una creación, como la manifestación creativa más profunda, del ser humano, que en últimas puede ser, y nuevamente vuelvo a algo que ya dije antes, la solución de un problema, eso es ser creativo, no tener garantía de lo que se está logrando, pero aún así hacerlo, intentarlo, buscando solucionar un problema, y eso es como, eso es tal vez lo más transversal, que hemos encontrado, en todas las historias que hemos contado, por un lado gente que explora, que se adapta, que es flexible, y por otro lado, gente que ve su trabajo, como una manifestación creativa del ser humano, para solucionar problemas. ¿Por qué atemporal? Ustedes crean este nuevo formato, después del éxito de 13%, un formato mucho más largo, en el que uno se puede sumergir, tres horas, a oír una conversación de ustedes, en un mundo que está buscando, cosas con tanta rapidez, ¿por qué lo decidieron hacer? ¿Por qué le apuestan a un formato de ese tamaño, que a uno les parecería extensísimo, pero que al final, hay muchas lecciones valiosas ahí? Sí, los temas de trabajo y carrera, que tratamos en 13%, nos parecen muy interesantes, muy complejos, muy chéveres, pero, nos dimos cuenta, que hay muchos otros temas, que nos gustan, y muchas otras personas, con las que nos gusta hablar, entonces creamos a temporal, justo con esa excusa, como les decía ahorita, como excusa para hablar con gente, durante mucho tiempo, de muchas otras cosas, que nos interesan, y a temporal, digamos, además está también en video, está en podcast, y está en video, entonces también nos dimos el chance, de experimentar más con la cámara, y salir no solo de, la tela de los micrófonos, y esa es la razón principal, no hay mucho, es casi una prueba, es un experimento, sabemos que es un formato largo, porque en promedio, las entrevistas duran dos horas, pero ha sido muy chévere el resultado, porque nos hemos dado cuenta, que hay gente, digamos, que admira mucho a, no sé, Camilo Hoyos, que es una persona, que sabe de literatura colombiana, la admiro un montón, y nunca había tenido un espacio, para escuchar dos horas a Camilo Hoyos, y profundizar en todas las ideas, que tiene Camilo Hoyos, entonces uno, lo vemos un poquito así, como que no a todo el mundo, le tiene que gustar, absolutamente todos los episodios, ni escuchar todos los episodios, aunque pasa también, pero es chévere tener una persona, que tiene cosas por decir, que es muy interesante, y que uno, tiene el tiempo, de escucharlo durante, mucho más, de lo que lo escucharía, en una entrevista, de pocos minutos, entonces, es un poquito eso, filosofar de la vida, hablar de la vida, tener conversaciones, tratar el arte de la conversación, que además es muy chévere, y ver qué pasa, y el resultado, por suerte, ha sido, muy satisfactorio, la verdad. Nico, antes de que nos vayamos, un libro que tú recomiendes, que sí o sí, todo, emprendedor, persona que nos está viendo, en esta comunidad, se lo tenga que leer. Yo cambio mucho, mucho opinión, últimamente, entonces siempre pienso, como en los últimos, que leí en realidad, este año, tal vez el mejor libro, que he leído, se llama, Think Again, de Adam Grant, Adam Grant, es un científico, estadounidense, científico, organizacional, estadounidense, que tiene muy buenas cosas, tiene también, un muy buen podcast, que se llama, Work Life, y ahorita, pues saco su último libro, que se llama, Think Again, me parece muy relevante, ahorita, para, su teoría es, es justamente lo que les decía, hay que dejar de ser tan obstinados, con nuestras ideas, y saber que en realidad, una habilidad muy importante, ahorita, no solamente aprender, sino también desaprender, entonces hay que repensar, y el repensar, es una de las habilidades, tal vez más subvaloradas que hay, y también una de las más importantes, entonces, pues me quedo ahorita, con Think Again, seguramente cambiaré de opinión, lo repensaré dentro de unos meses. Nico, gracias, gracias por, por este espacio, gracias por estar con esta comunidad, para conversar, de cómo crear un podcast, las preguntas que uno se tiene que hacer, y por compartirnos tus lecciones, sobre el trabajo. No, listo, Juanda, y, en verdad, como siempre, un gusto estar contigo, en todo lo que nos has enseñado, en realidad, muchas ideas de estas, también son tuyas, entonces, es un placer, como siempre.